Nació en Puerto Armuelles, vive en el país desde 1997. Roberto Montenegro es un panameño que vive la fiesta de nuestra patrona de Costa Rica. Él es parte del grupo de Río Claro que llegó este martes al Valle del General. Bueno, sí tengo más o menos como nueve años de estar haciendo romería y yo lo hago por mi familia, mi esposa. Le doy gracias a Dios por la esposa que me ha dado, por mis padres. Fueron momentos difíciles con ellos, estuvieron bastante enfermos. Hoy gracias a Dios están bien, están con salud. Viven en un lugar que se llama San Valentín, en Chiriquín. Yo soy, bueno, vivo acá en Finca 611 de Palmar Sur. Con esta romería, ya son nueve las que realiza Montenegro. Y me motiva mucho. El primer año fue por la intención de mi familia, pero ya después es algo que se hace como una familia. Se hace, se siente bien, un cariño. Soy catequista también, ¿verdad? Desde que llegué aquí. Me ubiqué en la parroquia de Palmar Norte. Y es eso que a uno le motiva, saber de que puede venir, caminar y también ayudar a otros. La fe por la Virgen de Los Ángeles trasciende nuestras fronteras. ¡Gracias! ¡Gracias!